El domingo, en el noticiero La Uca, que decían por el noticiero que venían brigadas de Américos, ganaba muchachos jóvenes. Y me dijeron muchos. Y salí de aquí rápido y hablé con el delegado que vivía aquí en mi casa. Y en ese momento estaba dormiendo y le dijera a cada mujer. Y me hice el favor que le dijera a él, que le dijera a las autoridades de Salud Pública y el gobierno, que yo brindaba mi hostal para esos médicos que venían de La Habana o de cualquier otro lugar. Pero bueno, en este caso, La Habana que venía. Que yo tenía dos habitaciones. Él no sabe porque el delegado estaba aquí. Yo tenía dos habitaciones, una sanatoria que era una cama, tenía que darse cinco aquí, libres de costos que yo iba volviendo a los costos. Y lo puse en los medios, en los medios así. Yo no pensé que tuviera una reflexión. Mi intención nunca fue nada. Mi intención era hacer un bien común. Verdad por el pródigo. Que desde que yo era niño, mi madre siempre no decía yo eso. Me quedó más asombrado de agradecido al mismo tiempo que vaya, haya llegado a distintos lugares, inclusive han escrito en otros lugares de fuera de Cuba. Agradeciéndome es esto. Y aquí te ves, aquí, lo que tengo es esto. Esto está disponible, aquí se puede poner, por hacer la cama para acá, porque otra vez se veis. Y se pone una camita ahí, con un colchón. Y esto aquí tiene enterrizor, tiene su aire acondicionado, tiene un baño que está en condiciones ahí, tiene agua fría y caliente. También con las mismas condiciones, en el barrio, tiene su baño, con agua fría caliente. Tiene su lobby para ir, arriba hay una terraza, que tienen trombones, tienen otro baño, pueden disponer de todo eso y pueden estar como acá. Esto es lo que puedo ofrecer, no tengo otras cosas, más que dan. Para mí es un honor hacerlo. Lo hice de pleno corazón, no pensé. Yo no pensé nada de lo que pasó. Yo sabía, como la noticia, porque me conmovió mucho, me conmovió mucho eso. Yo no estoy usando, porque ahora como estoy enfermo, yo pedí permiso para no alquilar aquí, ¿no? Hasta que esto no pase, pues puedo usarlo a alguna otra persona que lo necesite. Gracias. 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 Gracias.